Si usted tiene algún problema familiar o es de las personas que maneja una buena relación con sus hijos y pareja y desea estrechar aún más esos lazos, debe conocer el Movimiento Familiar Cristiano, un apostolado que ayuda a las parejas en toda América Latina. El Movimiento Familiar Cristiano, recordemos que es un apostolado que tiene como finalidad atender a las parejas, a los matrimonios y a las parejas en unión libre que deseen ayuda, principalmente cuando tienen alguna dificultad. Lógicamente que nuestro trabajo no se circunscribe solamente a las parejas que tengan problemas, sino a las parejas en general. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, dentro del apostolado hay parejas encargadas de dar consejería, hay parejas que se encargan de preparar a los novios para que lleguen al matrimonio, entonces hacemos los prematrimoniales, hacemos encuentros conyugales. Como parte del movimiento, cada año se realiza una actividad con las familias latinoamericanas, en una diócesis del país. Este año en Costa Rica le corresponderá a la diócesis de San Isidro del General recibir a todas las familias del país. La actividad será el próximo 3 de julio en el campo ferial de Pedregoso. En esa actividad que se va a realizar, si Dios lo permite, el 3 de julio en Pedregoso, en el campo ferial de Pedregoso, tendremos una serie de actividades. Tendremos una eucaristía presidida por Monseñor Gabriel Enrique, tendremos actividades culturales, vamos a tener para los niños y jóvenes actividades especiales, deportivas y de distracción. Vamos a tener charlas, va a haber una charla magistral que va a dar el padre Oscar Navarro sobre la familia y relacionada con el último documento emitido por el Papa Amorís Laetitia, que tiene que ver con nuestro apostolado también. Para que usted lo tome en cuenta, la actividad no tiene costo alguno, únicamente se requieren muchas ganas de estrechar vínculos con su familia y hacerse presentes al lugar. Es totalmente gratuito, únicamente llegar a divertirse y también primero a la eucaristía y a divertirse con sus hijos, es un convivio familiar, estaremos muy, muy orgullosos de estar recibiendo a todas las familias, las vamos a atender muy bien, eso esperamos. ¿Qué representa para Pérez Celedón serse de esta celebración tan importante? ¿Qué significa para Pérez Celedón? Es algo muy importante para las familias porque, como sabemos, las familias hoy día están con tantos problemas y ahí eso es como una charla que va a dar el padre Oscar, les va a ayudar a las familias un montón, eso esperamos. Si usted desea más información sobre esta actividad abierta para todas las familias, puede llamar a los teléfonos 85 87 77 75 o al 83 55 77 77.